Y que onda gamers como estan? Yo soy Viroxtran y nuevamente compartiéndoles un gameplay mas de Gears of War 4 Espero que se les esten pasando chido el dia de hoy, bienvenidos nuevamente al canal Y pues hoy les traigo un evento que en los años anteriores se ha puesto nuevamente en esta semana que ha pasado Y disculpen si apenas se los traigo, es que apenas me he dado tiempo de jugar Gears Y tambien pues he tenido compromisos, pero bueno vamos a probar lo que es el evento de Thanksgiving Que en español como a todos nosotros lo entendemos o decimos el dia de accion de gracias Que consta en jugar una partida de boomers, a la verga somos 60 balas de boomers Que en vez de ser boomers pues son este lanzapollos Ay que wey casi me mato Que? Como? Ay mate a uno Primera sangre? A ver como? Como esta? Como esta el pedo este? No entiendo como esta esta mamada El rey de la colina Es que? Como? Como? No entiendo A ver, a ver Vamos a ver como lanzan estas mamadas Son tres, son tres lanzapollos Por tiro Uno abajo, uno y medio y uno arriba Osea corrazón me daba por Ah igual de costado Osea no puedo hacer ni a cobertura No puedo hacer ni a cobertura porque me mato No lo puedo creer Esta muy cabrón este evento Es que esta muy raro este pedo Este evento es muy diferente a los años anteriores Aunque mas este A ver Los cacareos acá La madre wey Es que no se encuentra el puto Puto disparo este wey El amo de los anillos Pues no he hecho mucho wey Ay verga wey Es que no Sigo sin entender este Puto tiro Tan extraño A ver Ok, me lleve a uno No se como lo hice pero Me lleve a uno No se me lo lleve Creo que ya estoy entendiendo como esta el tiro Solo puedo disparar y Ay, voy a hacer un brico atrás Para que no me Para que no me rebote el tiro Ah, se suicidó Creo que están las mismas que yo A ver, si no es una activa Ay, mierda Es que no están tan rápidas las balas Son más lentas Son más lentas los tiros y Tienes que ser anticipado al hacer los tiros Donde crees que va a llegar el enemigo A la madre Están muy cabrones Están muy cabrones este evento Ok, a ver Ya vemos uno acá Si tiramos uno por aquí A ver Oh, si le di Pero el de allá Y los anillos Ah, son de 90 Son de 90 puntos Acaban de cortar el punto Muy cabrón Ok, esta es nuestra primera ronda Para ser nuestra primera partida Está muy cabrón La neta no he hecho mucho 10 capturas y 4 bajas O sea, tampoco estoy tan mal Porque el otro equipo tampoco lleva muchas bajas Vaya, vaya No me creí que fuera tan cabrón este evento Si le han innovado Pues no mucho Pero Ese pequeño ataque que agregaron Pues sí está muy cabrón Porque Con tres tiros Voy a echar a lo pendejo así Oh Ay, no mames Es que está muy cabrón Está muy cabrón este calcularle Uy Uy, se me llevó todavía Vale, vale O sea Incultar puedo porque Incubrirme puedo porque No mames Me chinga Ok Me llevé uno Follo asesino Luego, ¿quién me mató? Vale, verga Ya veo que este es su evento Este cabrón Vamos a ver Uf ¿Qué? Es un sentido No puedo entender Eso de la cobertura No entiendo Cómo Fue la maña Aquí En disparar Sin que te suicides Aquí En las coberturas Está muy potente El tiro Aparte de que Tarda en En explotar En impactar El tiro Este, o sea Si tiene un buen O se puede decir Este Mamadre O sea Es como rey de la colina De Gears of War 2 Si te sales del círculo Ya no te cuentan los puntos No puedes dejar Capturado Tiene que estar alguien A huevo adentro Ok, ya, ya, ya Un pendejo Está campeando Acá arriba Uf Uf Ah, verga Yo Si, digo Como que Los impactos Son muy Este Está muy Este Extenso Su Rango de daño Ah, así De ser A ver Ah, verga Yo Se mata uno Se mata huevo Si Si, si Tienen tours Vean Con el Con el skin De lanzapollos De transkilling Ah, no mami Se me evita Que la puta Cobertura Me hace pago Bueno, me eché un doble Me chingar Pollo asesino Bien Uh, un logro Sí, sí Un logro saqué Ah, maestría en las agranadas Maestría en las agranadas Así que sería mejor Bien En las agranadas Uf 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 Es como es que ellos No se suicidan Con el Ah, ya se suicidó Es que siento que hay uno Ay, la madre No les afecta el No les afecta el El tiro El tiro No vete, no vete No vete No vete Uh Ok, el otro punto está adentro Vamos a ver si no hay recarga reactiva A ver si no hay recarga reactiva Ay, se me olvida Sí, hasta la madre Que se me olvide De la puta cobertura No, no puedo disparar Uf Oh, madre Ay, es que está muy cabrón No puedo Anticipar los tiros Siempre tiene que haber Un maldito campero Tengo que correr antes De que lleguen a entrar Ah, ah, ah Se había Ya, ya, ya Ya voy campeando Maldito campero Tengo que salga por atrás De ti, cabrón Vale Vale Le doy Uf Ah, huevo Me dieron puntos Por tu suicidio Tengo que Ganar esta Ganar esta Uf 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 No, ya no puedo Esquivarlo Ja, ja, ja Madre puta De puta evento Está entretenido Está entretenido Está entretenido Me está gustando este evento Uf Uf Ah, me volvió a suicidar Madre Dios Nos ganaron Ok, llevamos un empate No hay bronca No hay bronca Está entretenido El puta evento Y ya También nos dieron La emblema Del Lanzapoyos Dimos la emblema Tata cabrón Este pinche Vente A ver Si vale Entonces Tenemos que interceptar Los tiros En un rango Como por acá No, yo me lo llevo Es que por qué No se les afecta A estos pendejos Por qué no se les afecta El punto tiro A la cobertura No entiendo Es que dónde Dónde, dónde Vergas Ese pendejo No me tienes Con la madre No se baja Si me mejor se kills Así no me matan Uf Ay, no Madre Me hubiera aventado Siento un poco castrante El ruido de las gallinas Pero Como es temporal Dale, hay un poco Ahí Tampoco Ok Ya estoy Sparando a un costado De la cobertura Y no me pasa nada A ver Como Atrás de mí Qué objeto O sea Ahí sí me mata Ah, bueno Ah, bueno Se suicida El puto Bueno Es que sí Nada, man Es que sí Puto campero, güey Te voy a quitar de ahí Esa es la madre La mierda, güey Esa puta mierda Es que me cagan Los putos campos Que no me queden Un punto Puncho Punto, güey Man Qué cagante Ya somos poquitos Uhhh Sí, estoy entendiendo Cómo Están Están Se me olvida, güey Piense al siguiente El siguiente El siguiente El siguiente La verga, güey Ay, puta Estamos a pocos De ganar Tenemos a poquitos Puntos de ganar Vamos Vamos, amigos Vamos, amigos Podemos ganar Me van a capturar No No No, mami No Son muy poquitos, güey No vamos a hacer Muchos puntos Vamos, vamos Por uno Buena Ganamos Qué buena Qué buena partida Está muy cabrón Este puto evento Bueno, ya saben Que si les gustó Les pueden dar su like Comentarme Qué tal les ha parecido El evento Y compartir Que vean La porquería De jugada Que hice aquí Con este evento A la madre No sé por cuánto tiempo Está el evento Pero bueno Ya hoy se los traigo Y pues ya saben Qué hacer, chavos Suscríbete Si eres nuevo En el canal Y pues Ya saben Comenten Qué tal les pareció El evento Y Bueno Muy chistoso Este evento Bueno Yo soy Víctor Rockstar Y nos vemos en live Bye Chau Chau